El Centro Cultural de la Música de Vallenata es un centro diseñado para promocionar nuestra cultura a nivel nacional e internacional. Es un sueño que dentro de poco será una realidad. Lo que se quiere es construir un centro donde vallenatos y turistas conozcan a profundidad la historia de nuestro folclor. Y lo más importante del Centro Cultural es el contenido, que es lo que vamos a vender de nuestro juglar. Tenemos que saber cómo vamos a representar a Rafael Escalona, a Emiliano Zuleta, a Moralito, a Leandro Díaz. Saber cómo mezclamos eso con las canciones más famosas del vallenato para que cuando los turistas nos visiten, entren en una sala interactiva y le podamos contar a través de pantallas, de videos, de imágenes, lo que significa para nosotros el folclor. Los encargados de la construcción de esta importantísima obra es la firma especializada en consultoría de ingenierías y arquitecturas IDON. Ellos serán los que transformarán todo lo que significa la música vallenata en una megaestructura. Yo creo que lo físico tendrá mucho que ver con lo que es Valle de Upar, con los árboles, con los edificios, la situación del lote. Y luego ya el tema importante, digamos espiritual y musical, es más los contenidos. El museo, cómo se desarrolle, lo que es la sala de eventos, cómo el edificio sea capaz de irradiar su actividad al exterior. No sé, son cosas que estamos viendo poco a poco. Aún no se tiene una imagen de lo que será este proyecto, pero no cabe duda que será algo que cumplirá todas nuestras expectativas. No hay todavía un diseño, como les decía, hasta dentro de tres meses no creemos que haya una imagen. O sea, al final aquí hay que dar pasos muy firmes y muy de investigación. Gracias. Gracias. Gracias.